Bienvenidos a un nuevo resumen anual de erroselocera.com donde vamos a comentar el resumen del año anterior de acá en el canal de erroselocera.com, vamos a comentar también acerca de las predicciones que hicimos para el año 2022 y si es que se cumplieron o no, y además vamos a comentar las predicciones para el próximo año pero antes de eso vamos a hacer aquí un breve unboxing de un CD para poner aquí música de fondo, ¿cierto? para ponerle aquí color y ahí tenemos entonces este CD de Teramelos, uno de mis grupos favoritos es el álbum que se llama Patagonia and Rats, las ratas de Patagonia, este tipo de música para los que no lo conocen se considera rock matemático que en realidad es como un sub estilo dentro del género como rock progresivo bueno, pues así y la gracia que tiene, bueno, tiene muchos cambios de tiempo yo sé como su característica principal, pero bueno, ahí van a poder escuchar la música de fondo y si quieren saber más lo pueden buscar ahí en su servicio de streaming yo me imagino porque ya nadie compra CD ni vinilo, yo creo que quizá compran incluso más que CD acá está el CD, lo voy a poner entonces de fondo ¿Qué hicimos en el canal? bueno, publicamos muchos videos y muchos reviews muchos reviews y también varios videos acerca de estilo BJCP y luego, bueno, los reviews fueron, muchos de esos reviews fueron en el contexto del Alameda Big Challenge 2022 del cual pronto se viene el video comentando acerca de cuál fue la mejor cerveza de ese, entre comillas, desafío, ¿cierto? de Alameda Big Challenge donde nos propusimos probar toda la cerveza que sacara Alameda Big Company que es la cervecería chilena y también tenemos varios videos que no publicamos varios reviews que van a salir en un solo video de larga duración compactar todos los reviews que no publicamos y va a estar muy interesante esos dos videos también, bueno, publicamos varios videos visitando diferentes lugares como por ejemplo el Brew Pub de Cruzana en Santa Cruz también el Tamango Bar también estuvimos en el Crossbar de Laguna Sport estuvimos en el Bar de Liguria estuvimos en el HDH de Niñoa y ahí, bueno, fue en el contexto de una feria de vinilos Garage y donde retomamos el tema de la colección de vinilos y ahí, bueno, aparecieron un montón de videos, ¿cierto? donde aprovechamos de hacer unboxing de los vinilos los poníamos aquí de fondo con música y después hacíamos los reviews tuvimos también el Peppeland de Manuel Montt y también estuvimos bueno, también hicimos varios unboxing por ejemplo, hicimos unboxing de las tiendas de El Irlandés Cerveza del Mundo Bodega Ergo, Punto Beer y Tamango Tamango y Etamás Salt ahí tengo un comentario respecto, por ejemplo, a Punto Beer porque yo casi el tiempo me conecto a las mismas tiendas ¿cierto? a ver qué se desartienen, etcétera, etcétera y lamentablemente, por ejemplo, en Punto Beer por algún motivo ya ese sitio no está activo es decir, hay un sitio pero ya no tiene la tienda no sé qué habrá pasado ahí no sé si seguirá esa tienda o no bueno, otro sitio también importante en Roserocera.com que ocurrió durante el año 2022 fue que nos contactó Cerveza Carmelita para que le hicieran un review a sus cervezas estuvo bastante interesante ese video algo parecido también pasó con Truff que fue algo que nos pasaron casi así como offline ¿cierto? offline y off record, si se puede decir parecido donde le hicimos un review y llenamos una ficha con feedback estuvo bastante interesante ojalá que se repita ese tipo de experiencia para el próximo año donde nos pida, por ejemplo, no sé algún tipo de feedback, de cerveza otra experiencia también interesante que repetimos en el año 2022 fue el tema del Día de la Cerveza Cantillon que se ha hecho en Kerkus no sé si fue como por segunda o tercera vez no sé, pero nosotros asistimos por segunda vez en el Bar Kerkus que está ligado a la cervecería Granizo y la tienda Kask Bar Kerkus que está en la ciudad de Viña del Mar y también hicimos un video súper interesante un tour de las barricas de cervecería Ergo muy interesante para mí personalmente porque pudimos conocer por ejemplo, toda la cerveza que hace la cervecería Ergo manejada en barrica y varias de esas cervezas que prontamente van a ir saliendo al mercado ¿cierto? así que voy a dejar el link que hago de estos videos hago esto aquí en la descripción y luego entonces se realizaron un par de eventos muy interesantes y también importantes acá en durante el año 2022 que fue el Festival de Cervezas Experimentales y también en el Santiago Ipa Fest que también estuvimos ahí entrevistamos a varios stands hicimos los videos y al final entonces del año por ahí por el diciembre publicamos entonces el video de las Winter Eights que ya también va a ser una tradición en el canal de ergocerocera.com entonces bueno algunas cosas que pasaron también en el año 2022 que fueron de alguna forma como inesperadas pero al mismo tiempo positivas por ejemplo hubo muchas competencias de cerveza pues a lo mejor como unas 6 competencias 5 o 6 competencias lo cual es bastante yo creo que lo más probable es que hubieran harta competencia por un tema de que después de la pandemia ¿cierto? como que se abrieron toda la instancia entonces como que varios, no sé proyectos iniciativas que estaban ahí como media on hold o stand by ¿cierto? finalmente se concretaron este año 2022 para nosotros que estamos como observando un poco ahí el movimiento de la cerveza artesanal así como entre comillas desde como desde afuera que por ejemplo Cross que es una cervecería que ya como que pasó el trascendió del mundo la cerveza artesanal ¿cierto? hicieron varias cervezas colaborativas con cervecerías más pequeñas por ejemplo hicieron una especie como hidromiel con ankuru o ankuru ¿cierto? la red B hicieron también una cerveza con ergo y también me parece que hicieron una cerveza con tamango entonces eso también fue como entre comillas como medio inesperado pero positivo ¿cierto? algo también inesperado fue que no hubieron tantas que del sour este año en 2022 y eso bueno después quizás podemos comentar un poquito más de hacer las predicciones y todo el cuento y finalmente como punto para el tema de la el último punto para lo que fue como entre comillas inesperado pero positivo quizás es el tema de la cerveza gratis entre comillas ¿cierto? varios eventos que por ejemplo lo realizaron en diferentes tiendas o incluso cervecería o group ups donde uno podía ir a probar cerveza por ejemplo la tasting Tuesday de Birvana donde los días martes no sé si lo hacían todos los martes o no sé cada dos martes o no es así donde diferentes cervecerías en la tienda de Birvana ofrecieron entonces muestras de sus cervezas algo similar se hizo también en tierra cervecera otro día también de cerveza y además por ejemplo en la en el Blue Pub de Intrinsical y yo también los días miércoles me parece que hacían o hacen o sea estas son cosas que se están haciendo continúan haciéndose ¿cierto? muestras de sus cervezas así que eso también fue como entre comillas relativamente inesperado pero positivo y vamos entonces al punto de las predicciones que se hicieron en el año 2021 entonces bueno la primera predicción fue el formato de latas y ahí bueno nosotros el 2000 al principio del año 2022 ¿cierto? hicimos una predicción de que el formato de la lata se iba a seguir entre comillas masificando ¿cierto? y podemos decir que a finales del año 2022 el que de alguna forma consolidó definitivamente el formato y ya no vamos a hablar más de ese formato fue la cervecería Cross que sacó su cerveza Golden en lata lo cual está es un indicador súper importante creo yo para el tema del formato porque esa entre comillas señal demuestra que en el fondo el formato de lata ya como que está totalmente consolidado eso es como finalmente la conclusión con respecto al formato luego podemos hablar también de la predicción que hicimos al principio del año acerca del delivery dijimos que el delivery por ejemplo iba entre comillas y desarrollándose comentamos de que justo en ese momento se estaba hablando del delivery en super express así como en menos de 3 horas y podemos decir que en realidad no se cumplió esa predicción porque en realidad como que el delivery perdió importancia así de simple luego también tuvimos la predicción acerca de la cerveza de connotación social y ahí bueno básicamente era como la predicción acerca de cerveza que tenía algún tipo de vínculo o relación con alguna causa social y ahí en realidad solamente supimos de dos cervezas y si si alguien conoce más cerveza ahí lo puede complementar en los comentarios supimos dos cervezas una fue la Granizo Resist que fue en torno a la guerra de Ucrania ¿cierto? que hicimos el review de la cerveza acá le comentamos todo eso y la otra fue la Alameda Caperuza que también fue una cerveza en torno como a una causa social porque de alguna forma estaba como destacando a una skate skateboarder no sé cómo se puede decir chilena y estaba como apoyando una causa de alguna forma como que se cumplió se cumplió a Alamedas como esa predicción porque hubieron esas dos cervezas con causas sociales luego entonces tenemos la gran predicción del estilo Lager que ya se está hablando hace muchos años y yo creo que sí se cumplió porque sobre todo al final del año 2022 vio mucha cerveza Lager con por ejemplo una West Coast Pills de hasta pronto varias incluso West Coast Pills New Zealand Pills vimos una Euchanik Pills que hizo Facking Project con Grid al hacerse Lager por ejemplo de de Jester y así un largo etcétera de muchas cervecerías que hicieron muchas cervezas Lager así yo creo que esa tendencia y esa predicción sí se cumplió sobre todo en la segunda mitad del año 2022 luego también tuvimos la predicción de los epílogos Grey Paley yo creo que no se cumplió o se cumplió como en ellas al principio al principio del año dijimos que iban a haber varias cervecerías que iban a hacer Grey Pails pero lo que sucedió de alguna forma fue que la misma cervecería que han hecho Grey Pails han seguido haciendo Grey Pails pero no han habido más cervecería haciendo Grey Pails entonces yo creo que de alguna forma como que no se cumplió esa predicción también tuvimos otra predicción que era acerca de las Pastry Sours y yo creo que también se cumplió las medidas porque por ejemplo acá en Chile la única cervecería que hizo de verdad una Pastry Sours fue por ejemplo Jester que hizo su Acetrip hicimos un review hicimos un review de la Acetrip Mango acá en RotoCeresera punto com y me parece también la media como que intentó hacer como una especie como de Pastry Sours con dos cervezas que fue la Meriquetengue y Malabarina Meriquetengue fue como una especie como el payo de limón y Malabarina fue con con mandarinas no sé qué tanto le resultó pero también por ejemplo la tienda la casc casi al final del año o la segunda mitad del año de 2022 importaron varias Pastry Sours o también Smoothie Smoothie Sours que es como casi lo mismo así que creo que igual se cumplió esa predicción creo yo otra predicción que dijimos también era que iba a haber como casés de cervezas importadas y además inflación yo no sé si hubo tanta casés porque igual yo vi harta cerveza importadas este año de 2022 así que no sé ahí en los comentarios quizás podrían decirse que ustedes piensan que hubo casés o no de cervezas importadas lo que sí se cumplió fue el tema de la inflación porque se vieron los precios mucho y la última predicción que también hicimos al principio del año fue de que íbamos a hacer muchos rellos de cerveza acá en rastrocerocera.com y esa predicción sí se cumplió y bueno como predicciones para el próximo año podríamos comentar lo siguiente tendríamos entonces creo yo todo el tema del delivery de cerveza yo creo que estaría como hacia a la baja así como de libre a la baja esa sería como la predicción y por qué porque básicamente como se acabó la pandemia ¿cierto? reabrieron todos los bares o bares bares o bares ¿cierto? entonces como que el delivery de cerveza como que pierde un poco ahí terreno porque uno te comía lo que uno el presupuesto que uno tenía no sé para gastar en cerveza que antes uno a lo mejor durante la pandemia gastaba no sé el 90% el 100% en delivery si ahora los bares están abiertos obviamente uno va a gastar un gran porcentaje de eso en ir a un bar no tanto en ir al delivery o ir a comprar una tienda quizás no sé como que de alguna forma se normalizó el tema del bar tienda etc entonces el delivery no sé qué tanto va a continuar lo otro como predicción también para el año 2022 es el estilo de la cerveza Lager probablemente va a continuar y yo creo que en parte va a ser porque por un tema como casi como una necesidad porque yo creo que los precios de los ingredientes para la cervecería obviamente por el tema de la inflación va a aumentar entonces ellos van a tener que hacer el estilo de cerveza que sea entre comillas como más fácil o sea que sea entre comillas como más barato de producir y obviamente creo yo esos estilos van a ser los estilos Lager y por eso yo creo que vamos a ver más cerveza Lager en un mercado por culpa entre comillas de la de la inflación de la escasez ¿cierto? de ingredientes me parece un río eso es como una escasez a nivel mundial de lúculo que a cierto tiempo aparece como un cíclico ¿cierto? este tema de los lúculos yo creo que no es coincidencia por ejemplo de que a fin de año aparecieron varias cervezas destacando el tema de los lúculos por ejemplo de de Oceanía ¿cierto? de Nueva Zelanda de 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 Australia ¿cierto? vimos de hecho en un video ahí preparado que lo voy a publicar pronto acerca de las Oceanic Oceanic Pils y Oceanic IPA que fueron cervezas que sacaron cervecería chilena y yo creo que no es no es no es conciencia de que en el fondo tengamos como más de esos lúculos y no de otros lúculos en el mercado creo yo no sé ahí quizás podríamos confirmarlo ahí directamente con la cervecería no sé otra tendencia bueno van a seguir la competencia el tema de la competencia llegó entre comillas como paquearse de que tengamos mucha competencia de alguna forma como en respuesta que también tenemos como mucha cervecería hay muchas cervecerías que están actualmente en el mercado y la otra tendencia que yo no sé si como poder así como resumirlo pero yo creo que por ejemplo lo que hizo Alamea Beer Company el año 2022 y que de hecho lo voy a comentar después en el video que vamos a hacer acerca del Alamea Beer Challenge es que lo nuevo entre comillas es valioso y eso básicamente significa de que sacar cosas nuevas casi a cierto tiempo es valioso en el sentido de que uno como consumidor obviamente va a estar atento a cosas nuevas que salgan en el mercado y eso por ejemplo Alamea Beer Company lo supo aprovechar súper bien y también hay otras cervecerías que hacen lo mismo por ejemplo por granizo ergo balón ancuro cierto todas las cervecerías que muchas otras más que están constantemente haciendo cosas nuevas porque uno como consumidor cuando se encuentra con algo nuevo cierto en el mercado obviamente como que le da más valor versus de que ya está uno como que dice ah sí está ahí no sé entonces yo creo que eso quizá también va a ser una tendencia es decir así como lo que hizo Alamea durante el año 2022 junto por ejemplo también con con granizo tamango cierto ergo ancuro etc de sacar cerveza nueva o cosas nuevas cierto durante el año bastante seguido solamente por un tema de la entrecomida la novedad cierto aunque por ejemplo en caso de Alamea que después entrecomida como que desaparezca en esa cerveza son como baches limitados pero igual fue como la novedad cierto como de que hablar la cerveza o por lo menos ahí estuvo ahí circulando cierto durante una semana en redes sociales cierto la nueva cerveza de cierto no sé en este caso Alamea aprovechan de suscribirse al canal ponen like al video y nos estamos viendo entonces en un próximo video de rutaservecera un próximo video con un poco ¡Gracias!